Vamos a dar inicio a nuestra próxima conferencia. Para ello contamos con la participación de Jacobo Tobar. Él es un reconocido empresario con más de 13 años de experiencia en una de las más grandes unidades de negocio de Colombina, en la que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de confitería. De igual manera, ha desempeñado cargos durante su carrera profesional como gerente en general de dulcería y gerente corporativo de planeación estratégica. Recibamos con un fuerte aplauso a Jacobo Tobar. Bueno, buenas tardes para todos. Muy grato para mí estar aquí. La verdad cuando me mencionaron y me invitaron a participar, me dijeron que era un encuentro bastante pequeño y recogido y me encuentro con esta casa llena. Entenderán pues obviamente que me emociona bastante y obviamente me pone un poquito más nervioso de lo normal. Bueno, la idea es contarles un poquitico acerca de Colombina y después vamos a hablar un poquitico de la cadena de abastecimiento y de la calidad a lo largo de la cadena de abastecimiento, que es el tema del día. Me excusarán, tengo una otitis tremenda en el oído derecho y no estoy oyendo nada por el oído derecho, entonces de pronto si hablo más duro de la cuenta o más bajito, ustedes me dicen pues para qué, para poder oír la charla. Bueno, para ninguno de ustedes es, creo que para ninguno de ustedes es noticia que Colombina es una empresa vallecaucana, es una empresa caleña, tenemos toda nuestra historia amarrada a este lindo departamento y a esta linda ciudad. Arranquemos, vamos a hablar un poquitico de la historia de Colombina, que creo que es interesante ponerlos en contexto de quiénes somos, para los que no conozcan. Somos parte de un grupo que empezó a ser fundado en 1918 por este señor, Hernando Caicedo Caicedo, que fue el gran gestor de una empresarial en el Valle del Cauca. Fundó el Ingenio Río Paila en el año 1918, posteriormente en el 27 nace Colombina, Colombina durante mucho tiempo fue un apéndice del Ingenio Río Paila y el señor Hernando lo que buscaba en ese momento es que cuando había crisis de azúcar, que los precios bajaban demasiado, que el mercado estaba inundado de azúcar o había algún problema económico, pues obviamente prendían unas pequeñas máquinas que tenían al lado del Ingenio Azucarero y hacían confites de azúcar, dulces. Entonces vendía su azúcar a mejor precio, convirtiéndolo pues en algo un poco más de valor agregado y dando un poquito de magia pues para el mercado. Posteriormente en el 48 fundó el Ingenio Central Castilla, que se queda más cerca aquí a Cali, queda por los lados de Florida. En el año 57 él y su esposa fundan la Fundación Caicedo González, que es una fundación que tiene el foco en las poblaciones donde están ambos Ingenios y Colombina. Y en el 2007 Colombina, que hace parte del grupo, pero es un poco separado, pues funda su propia fundación, que también está encaminada a las comunidades donde operan Colombina, porque ya no es una sola planta, y atención de grupos de interés necesitados de las zonas donde estamos operando nosotros. En Colombina, pues obviamente el sabor es infinito, un poquitico de los sitios históricos, su fundación en el año 27, en el año 35, y si ustedes han estado en Bogotá todavía, sus confites se populizan con el nombre Colombinas, incluso cuando uno va a Bogotá todavía se habla de, déme una Colombina. En el año 46 llega uno de los hijos del señor Hernando y empieza a gerenciar la compañía, él llegó a estudiar en la universidad y cuando llegó, pues los cargos importantes en los ingenieros azucareros ya estaban copados por hermanos de él, entonces a él le tocó dedicarse a Colombina y se enamoró de la compañía. En el año 65, empiezan las primeras exportaciones hacia Estados Unidos y esto es importantísimo y muy relevante, porque si uno hace un recuento histórico de las compañías exportadoras en Colombia, quizá una de las pioneras, y sobre todo en enviar a un mercado de tan alto valor agregado y tan demandante y tan exigente, fue Colombina, hace muchísimos años, uno no había nacido cuando se hizo la primera exportación. En el año 68, se fundó y se separó finalmente Colombina del ingenio Río Paila y se fue para una propia planta, una planta que hoy opera, aunque el edificio es bastante antiguo, hoy tiene adentro una de las tecnologías más avanzadas del mundo, para hacer confites. En el año 87, ingresó a la categoría de galletas comprando un negocio en Bogotá que se llamaba Splendid. En el año 91, ya un poco más sólida y más grande la compañía, compramos La Constancia, que era una empresa de conservas, salsas de tomate, mermeladas, que creo que todos conocen, quedaba en Bucaramanga. En el año 2000, se inauguró una planta nuevísima en Santander de Quilichado para hacer galletas, quienes hayan ido para Popayán o quienes han estado en Santander de Quilichado, estoy seguro que han pasado frente a la planta. En el año 2001, incursionamos en un negocio en Centroamérica, haciendo una planta de producción de confitería en Centroamérica, bastante grande, en Guatemala. En el año 2004 y posteriormente en el 2006, decidimos entrar al negocio de los helados, un negocio bastante interesante. Primero, compramos una marca que era muy tradicional aquí en Cali, muy pequeña, Helados Lys, y posteriormente, una marca de helados que tenía sede en Barranquilla y otra sede en Bogotá, que era el helado Robin Hood. Nos metimos de lleno en el negocio de los helados. En el 2010, hicimos de nuestra planta en Santander de Quilichado una zona franca especial. Y en el 2013, nos metimos al negocio de jugos con unos socios centroamericanos, LeafSmart, y adicionalmente a eso, adquirimos la marca Amazon, que son unos ajís bien interesantes, con mucha exportación hacia Estados Unidos y Europa. Hoy en día, nuestras ventas, del 100% de nuestras ventas, están repartidas básicamente de esta manera, el 79% en la región andina, incluyendo Chile, el 10% provienen de Centroamérica, el 5% de Norteamérica, Caribe, pesa el 2%, y el resto del mundo, el 4%. Somos una compañía que tiene una huella bastante atomizada, en el sentido de que, si hacemos el comparativo, Colombia, que está por acá, Colombia no es el 79%, el 79% lo compartimos con Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Y por tipo de negocio, el 38% de nuestras ventas, siguen en dulcería, que es el core, como nació la compañía, chocolates, pesa el 10%, galletas, el 19%, el 9% salsas y conservas, el 7% helados, y el 17% unos productos que representamos, que principalmente, es Atumban Camps. Es una estructura, bastante, matricial, si ustedes han, oído la expresión, básicamente existe, un presidente ejecutivo, y unos servicios, corporativos, que atienden, a unas unidades de negocio, entonces, las unidades de negocio, las gestiones corporativas, son planeación estratégica, la parte administrativa y financiera, jurídico, gestión humana, un mercadeo corporativo, que se encarga, de la gran marca sombrilla, que es Colombina, y existen unos vicepresidentes, por cada una de las unidades de negocio, entre los cuales, pues el negocio confitero, que es el que tengo el placer de manejar yo, que es el grande, está acá. En confitería, simplemente un recuento rápido, de cuál es el portafolio, para ambientarnos un poquito, pues es este, están productos icónicos, desde el Boom Boom Boom, que es quizá, el producto estrella de la compañía, pero pues obviamente tenemos pirulitos, mentas heladas, nusita, hemos sacado maní, coffee and light, es un producto bastante interesante, chocmelos. Nuestra planta principal, que es la planta más antigua de Colombina, la fundada en el 68, queda a un kilómetro del ingenio, ya no es parte del ingenio, queda a un kilómetro del ingenio, una planta gigantesca, donde hacemos todos esos productos, productos, y adicionalmente a eso, tenemos una planta confitera, pues que está en Guatemala. Galletas, estoy seguro que ustedes conocen, algunos de los productos de este portafolio, espero haría que todos, desde Craqueñas, Piazza, Bridge, y adicionalmente hacemos unos, cross brandings, con otras categorías, de productos nuestros, como nusita. La planta principal, es esa planta que se inauguró en el 2001, que es la planta que queda en Santander de Quilichao, y adicionalmente a la planta confitera de Guatemala, le hemos montado unas líneas también de galletas, para atender mercados centroamericanos. En salsas y conservas, pues esa es toda la línea de la constancia, últimamente hemos incorporado, unas líneas de compotas, y algunos negocios de salchichas, por ejemplo en lata. La planta queda en Bogotá, y está el negocio de Amazon, que tiene pues las salsas, que estoy seguro que algunos las han visto, y la planta principal queda en Barranquilla. En helados, principalmente lo que hemos hecho es, usar nuestras marcas, para convertirlas en helados, una estrategia que ha tenido muchísimo éxito, y nuestras plantas quedan en Bogotá y en Medellín. Y los representados son básicamente estos, el principal negocio, representados a Tumban Caps, tiene el 50 y pico por ciento de participación de mercado en Colombia, de atunes, y estas son las nuevas incursiones que hemos hecho, en el negocio de jugos, y adicionalmente a eso, tenemos un negocio, que tenemos hace muchos años, con la Federación Nacional de Cafeteros, que somos los distribuidores, en Colombia, de Café Buendía, que es un café leofilizado, de la Federación Nacional de Cafeteros. Estamos incursionando en el negocio de pastas, si ustedes ven televisión y han visto Masterchef, estoy seguro que han visto ya el comercial de Buongiorno, y adicionalmente a eso, nos hemos metido en el negocio de aceites de oliva, cada vez ampliando nuestro portafolio, para que sea un portafolio más de alimentos, y menos de confitería. A nivel internacional, somos una compañía que tenemos el honor de llamarnos Multilatina, porque somos una multinacional basada en Cali, y tenemos además de eso una estrategia bien interesante, de cómo penetramos los mercados, digamos que nos hemos llamado una, es una estrategia de cinco pasos, donde inicialmente, a través de unos distribuidores, en el paso uno, simplemente hacemos una penetración, a un nuevo mercado, llegamos con nuestros productos más competitivos, inclusive el producto que más vendemos internacionalmente, es obviamente Bombonbun, tengo anécdotas muy bonitas de amigos míos, que hace muchos años, cuando no teníamos presencia física y directa en algunos países, un loco amigo mío se fue en moto hasta Ushuaia, cuando llegó allá, le tomó una foto a una tienda, un Bombonbun, o varios Bombonbunes obviamente en esa tienda, y tengo otra persona que me mandó una foto, de un país africano, en el caso específico era Congo, estaba el hombre de visita, o haciendo algo de labor humanitaria, y llegó a una tienda, en una aldea remota, Trin, la foto de Bombonbun, eso fue más reciente, y tenga, me la mandó por, eventualmente por correo, por Whatsapp, y me llegó, o sea el Bombonbun, cuando uno sale de Colombia, uno realmente tiene la experiencia, de podérselo encontrar en muchísimas partes, ese es nuestro principal producto, también de exportaciones, y es lo que llamamos nosotros, plantar la bandera, cuando nosotros plantamos la bandera, es porque estamos sembrando Bombonbun, en alguna parte del mundo, entonces obviamente, hoy en día, nuestro principal eje de enfoque, para Bombonbun, nuestro principal crecimiento, lo estamos viendo, en África, y pues allá estamos plantando, varias banderitas, en varios países, el paso dos, es llegar a incrementar las vendas, las ventas, y conocimiento de la marca, en este caso siempre como Bombonbun, empezamos a invertir en marketing, en trade, en esos mercados, la tercera etapa, es cuando ya tenemos una oficina propia, y estamos haciendo una importación directa, después empezamos a generar masa crítica, que es empezar a, ayudar a la bandera que hemos plantado, con el resto de portafolio, por lo general suele ser, hacer productos de dulcería, que son muy competitivos, y posteriormente, hace el desembarque, en otras líneas de negocios, como galletas, y salsas y conservas, y finalmente, cuando estamos ya en etapa 4, pues obviamente, la lucha es por entrar a etapa 5, pues cuando empezamos a hacer, control, directo, físico, de los puntos de venta, con atención tienda a tienda, etcétera, etcétera, si uno mira el mercado, bajo estas 5 etapas, y una fotografía, donde estamos hoy en día, en esta parte del mundo, por lo menos, digamos, hay unos países que están en etapa 5, que son los que están en verde, estamos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Guatemala, hay unos países que están en etapa 4 ya, como Perú, y Estados Unidos, tenemos unos países, y Panamá, Costa Rica, y Salvador, estamos en unos países, que estamos ya, en etapa 3, que son otros países de Centroamérica, México y Bolivia, y así sucesivamente, digamos que, los dos, algunos en el Caribe, y uno, muchos están en África, es una estrategia que tenemos nosotros, de cuáles deben ser los pasos, cuál es la manera de Colombina, de ir a colonizar estos mercados, siempre plantando la primera bandera, que es nuestro, nuestro muy querido, bombón, aquí más o menos, entre agencias, y oficinas directas, donde estamos parados hoy, y donde están más o menos, nuestras ventas, y cómo venimos creciendo, en Chile, del año 2006 para acá, hemos crecido al 12% acumulado, en Ecuador el 19%, en Estados Unidos al 15%, en Perú al 44%, en Puerto Rico al 16%, en Venezuela apenas al 1%, y en Centroamérica venimos creciendo al 13%, nuestras ventas internacionales hoy en día, en estos países, suman la no despreciable suma de, 196 millones de dólares, somos una compañía, que realmente está haciendo las cosas, ya por fuera de Colombia, y cuando uno se para a pensar, el por qué Colombina, tanto afán por buscar, esos mercados, por fuera de Colombia, digamos que ya, en Colombia tenemos un modelo, donde tenemos, en algunas líneas de negocio, participaciones de mercado, bastante altas, y el crecimiento realmente explosivo, que podemos seguir dando, está por fuera de Colombia, decimos además de eso, que ya en el negocio confitero, en el negocio dulcero, específicamente, tenemos en la región, donde estamos participando, los países que están en azul, tenemos más o menos, el 30% de participación de mercado, al 28 y pico, si nos paramos en Colombia, específicamente, del mercado dulcero, tenemos casi el 60% de participación, o sea, realmente, el crecimiento aquí, es a punta de quitarle, a otros pequeños, un pedacito, y es, ganarse 1% de participación de mercado, en un país, donde ya tiene uno el 60, es demasiado costoso, la verdad, es que nuestra estrategia, como unidad de negocio, que amanezco yo, y como compañía, es, la internacionalización, es salir a buscar, esos mercados afuera, y además de eso, a mucho orgullo, pues, porque hemos logrado, cosas muy interesantes, en el pasado, seguro que podemos hacer las cosas, mil veces mejor, una de las cosas, que lo satisface a uno mucho, es que es talento, colombiano, talento local, el que está llevando, esos productos afuera, son hechos con manos colombianos, y cuando uno entra, a una planta de colombina, sobre todo, a la que yo tengo el placer, de manejar en, de confitería, de confitería, una de las cosas, que le dicen los operarios, a uno es, estuve en tal parte, o tengo un primo, que vive en tal parte, y me dice, que vio nuestro bombón, nuestro cofi allá, y eso lo hice yo, eso lo hice yo, eso es impresionante, porque eso realmente es, de las cosas bonitas, que tiene este negocio, aquí pues, estábamos hablando, del mismo, de la misma evolución, básicamente, politico, las ventas totales internacionales, que hoy en día, pues estamos, llegando a 242, perdón, 242 millones de dólares, esto es, la lista de países, que va a 196, más, el resto, pues que está hoy en día, concentrado, algo en Europa, pero principalmente, África, que es una nueva frontera, que estamos abriendo, y hay unas caídas, aquí que ustedes verán, estas son, las tristes historias, de nuestro vecindario, la triste historia, de Venezuela, que Venezuela, últimamente, pues viene con unos vaivenes, muy, importantes en su economía, y hacen que, pues de vez en cuando suba, de vez en cuando baje, Venezuela debería ser, nuestro principal socio comercial, como país, creo que, ya lo está desplazando, Estados Unidos, eso no debería ser así, estos países deberían estar, muchísimo más integrados, de los que están, pero pues obviamente, ustedes han sido testigos, a lo largo de su vida, que de vez en cuando, cierran la frontera, de vez en cuando, pues uno ya hay desabastecimiento, no dejan entrar producto, etcétera, etcétera, esos son los, precios que tenemos que pagar, nosotros empresarios colombianos, por querer atender, el mercado venezolano, es que, de vez en cuando, tiene sus vaivenes, y en temas de sostenibilidad, antes de seguir al resto, porque si me parece muy importante, pues Colombina, se ha embarcado, en volverse una compañía, desde hace muchos años, por convicción, socialmente responsable, que sea realmente sostenible, y nos hemos dividido la tarea, entre varias personas, que estamos en Colombina, de no solamente, velar por el negocio, en su día a día, sino además de eso, velar por la sostenibilidad, yo tengo, obviamente, reportamos todos, al presidente, en un comité, yo tengo, yo estoy por acá parado, yo soy el representante, de, todo lo que tiene que ver, con el medio ambiente, para Colombina, yo soy la persona verde allá, la persona que respira, el medio ambiente, además de manejar el negocio, confitero, soy la persona que tiene la responsabilidad, porque todo el mundo, en Colombina, esté pensando, y está haciendo cosas, que sean amigables, con el medio ambiente, y poniéndole tareas, en desarrollo social, hay un grupo de personas, en satisfacción de clientes, y consumidores, hay un grupo de personas, nuestros colaboradores, pues obviamente, y adicionalmente a eso, pues parte de ser sostenible, es estar dando, los números abajo, si no estamos siendo rentables, y no estamos creciendo, por más que queramos, hacer todo lo demás, no somos sostenibles, nosotros, desde el año 2009, firmamos, como parte del, pacto global, de Naciones Unidas, fuimos uno de los primeros firmantes, en Colombia, tenemos informes, de sostenibilidad, basados en metodología, GRI, desde el año 2012, las inversiones, el año pasado, en sostenibilidad, nada más en sostenibilidad, como tal, fueron de 11 millones de dólares, y adicionalmente a eso, estamos participando, a través de, de Robeco Sam, en unas encuestas, y además de eso, estamos ya, metidos en el mundo, del Dow Jones, Sustainability Index, y ya estamos calificados, por ellos, incluso, una de las cosas interesantes, es que, somos, hay dos empresas colombianas, que están en el Dow Jones, Sustainability Index, ranqueadas, dos empresas de alimentos, una de ellas, es nuestro, formidable competidor, Nutresa, y nosotros, somos nosotros, Colombina, somos las únicas, dos empresas, que estamos en ese libro, del Dow Jones, Sustainability Index, con buenas calificaciones, incluso, con calificaciones, muy superiores, acompañadas, de otras partes, del mundo, vamos a hablar, un poquitico, ya ahorita, así, de la cadena de abastecimiento, que era el rol, yo tuve el placer, de, antes de estar, en el cargo que estoy, de haber pasado, por logística, en Colombina, hace ya muchos años, pero todavía me acuerdo, de muchísimas cosas, es una red, bastante amplia, como se van a, a dar cuenta ahora, bastante compleja, con muchas rayas, de puntos, de origen a destino, pero básicamente, simplemente, en Colombia, tenemos, 195 mil, esto le, cuando estamos hablando, de canales, estamos hablando, de clientes específicos, que atendemos, nosotros directamente, 195 mil clientes, que estamos atendiendo, nosotros, estos indirectos, lo hacemos, a través de una fuerza, de aliados, que son, uniformados, de Colombina, todos los demás, fuerza de ventas, directa, de la compañía, en termas de operaciones, tenemos 39 sedes, 25 de ellas, en Colombia, 5 fábricas, 7 distritos de venta, 7 plataformas logísticas, 6 cabas, para los helados, internacionalmente, tenemos 14, una fábrica, y 13 centros, de distribución, de las filiales, manejamos, 2 mil 200 SKUs, es un, un portafolio, bastante amplio, básicamente, en términos, de personal logístico, tenemos, 1 mil 392 personas, trabajando en logística, un poquito, del resumen, de lo que tenemos, nosotros, especialmente, en transporte secundario, llegamos a, 115 mil clientes directos, 79 mil indirectos, manejamos, un volumen, de 378 mil, pedidos meses, esto es en Colombia, esta es una foto, de como luce, una red logística, que empieza a ser, como un poquitico, enredado, y bastante complejo, desde las plantas, que son las que están, por acá, en, en azul, hasta las ciudades, que están en rojo, entonces, pues eso, es una maraña, un enredo, que no me va a tener, mucho en él, porque más tarde, lo que quiero hablar, es un poquitico, de como se maneja la calidad, en esa red, pero una red, bastante amplia, básicamente, de nuestras plantas, a los distritos, de los distritos, a los clientes, tranquilamente, llega a los canales, en helados, pues una red de congelados, una de las únicas redes, de congelados, que existe en Colombia, creo que son tres redes, de congelados, que hay en Colombia, realmente grandes, una es la de helados, colombina, por fuera, 14 filiales, cada una, con bodegas, igualmente, con logística, interna, dentro de cada una, de las filiales, un poquitico, el mapa internacional, desde Colombia, un poquitico, visto, desde nuestra producción, y nuestros centros, de abastecimiento, en Centroamérica, la cadena internacional, pues, pasando por los puertos, de Colombia, básicamente, Buenaventura, y Cartagena, y además de eso, la parte vial, a través de Paraguachón, para llegar a Venezuela, y a través de Ipiales, para llegar a Ecuador, pero, pues, esa es la red, lo importante, más que hablar de la red hoy, era hablar de cómo se mantiene, la calidad a lo largo, de toda esa red, porque la red, pues, distribución es esa, pues, la red arranca, con proveedores, y termina, pues, obviamente, en el cliente final, entonces, tenemos un plan, de seguridad alimentaria, nosotros estamos manejando alimentos, y obviamente, tenemos que ser muy responsables, de que, cosas que salgan, bien hechas en planta, y lleguen bien, hasta el consumidor final, entonces, tenemos básicamente, tres ejes, donde estamos trabajando, estamos trabajando en la parte, de nuestros proveedores, que es esa parte de compras, todo el tema, de procesamiento interno, y cómo manejamos esto, a través de la cadena, pues, ya de distribución, como un todo, vamos a hablar de, de la parte, de proveedores, pues, obviamente, esta relación con proveedores, es importantísima, uno, creo que, temas de logística, moderna, uno no debe velar, por la cadena logística de uno, sino por la cadena logística, antes de uno, y después de uno, yo creo que lo más importante, es eso, nosotros trabajamos, de la mano, con nuestros proveedores, para garantizar, varias cosas, entre ellas, que la red, logística de ellos, desde que cosechan, o producen, una materia prima, que va a llegar a nuestra planta, sea, manejada, idóneamente, y llegue a nuestra planta, de óptima calidad, creo que ese es el, el resumen, de lo que hacemos, pero eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que velar, somos necios, con nuestros proveedores, de vez en cuando, nos sacamos chispas, pero lo vemos a ellos, como aliados, en toda la cadena, y en todo el proceso, de poder llegar, a África, con un bombón, en óptimas condiciones, entonces el trabajo, con los proveedores, es importantísimo, tenemos un proceso, de certificación, de proveedores, creo que, uno de los valores agregados, y para muchos proveedores, es importante, que Colombina, los certifique, Colombina es una empresa, ya hoy en día, de talla, grande, a nivel Colombia, y por qué no, a nivel regional, y tener esa certificación, en la pared, para un proveedor nuestro, hoy en día, se ha vuelto importante, que Colombina, lo ha certificado, como un proveedor, de buena calidad, nosotros hacemos auditorías, en nuestros proveedores, constantemente, de que ellos cumplan, una serie de requisitos, uno de los requisitos, es obviamente, todo el tema, de sostenibilidad ambiental, porque yo soy necio, con eso, y además de eso, otros compañeros míos, son necios, con otras cosas, entonces, otros requisitos, que se cumplan, buenas prácticas, de gobierno, que, no haya empleo, de menores, etcétera, etcétera, este proceso, pues obviamente, es un seguimiento anal, pero pues tiene, una cantidad de pasos, de cómo se va haciendo, una certificación, de sus proveedores, parte de la selección, de los proveedores, divulgación del programa, vamos allá, y les vendemos, mire, vamos a certificarlos, si usted quiere ser, proveedor de Colombina, tiene que ser certificado, por nosotros, lo importante, que mencionaba aquí, validamos el programa, de responsabilidad social, y cumplimiento, de pacto global, que ellos tengan, así ellos no sean firmantes, proveedor de Colombina, tiene que tener, una auditoría, de responsabilidad social, empresarial, para poder ser proveedor nuestro, y así sucesivamente, hasta que le hacemos, seguimientos anuales, y adicionalmente a eso, la certificación, pues dura nada más un tiempo, recertificamos proveedores, en el tiempo, velamos porque, estén cumpliendo eso siempre, no solamente la primera vez, que se hace, hoy en día, tenemos unos grupos, que ya están, cumpliendo varios años, de estar certificados, por nosotros, y que se recertifican anualmente, compañías como Ingredients, Murphy Kappa, Packaging Helco, tenemos un programa, también, muy importante, que es para, hacer proveedores nuevos, que se llama, el programa Big Brother, el programa Big Brother, viene de una idea, de ser, un padrino, para una empresa, más pequeña, y enseñarle, las prácticas de Colombina, lo que hemos encontrado, nosotros en el tiempo, es que, la mejor manera, de hacer, región, y hacer patria, es enseñándole, a otras compañías, a que sean sostenibles, en el tiempo, entonces, hace aproximadamente, unos tres años, cuatro años, arrancamos con un programa, que se llama, el programa de apadrinamiento, de Big Brother, nosotros somos, el hermano mayor, de hoy en día, 15 compañías, 15 empresas pequeñas, aquí, todas, en el área de Cali, y lo estamos convirtiendo, en proveedores, para hacer un clúster, importante, de proveeduría, y adicionalmente, a eso, para que ellos, puedan exportar, sus productos, no solamente a través de nuestros, sino que vayan y exporten, entonces, el programa consiste, en que, hacemos un diagnóstico, de estas compañías, a las compañías, que le vemos potencial, y potencial es, quien es el empresario, que está detrás, de este emprendimiento, que tipo de producto tienen, una vez, identificamos ese potencial, hacemos un diagnóstico, que necesita esta compañía, para realmente, ser sostenible en el tiempo, hoy en día, quizá no lo es, le hacemos el diagnóstico, después de que sabemos, que es lo que necesita, la compañía, hacemos un equipo, allá adentro, colombina, de gente del área, de gestión humana, de gente del área, de contabilidad, de gente del área, de planeación estratégica, comercial, y los capacitamos, les enseñamos a ellos, a que hagan un negocio, realmente sostenible, y adicionalmente a eso, los acompañamos, incluso, hasta que empiecen, a ser, viables, internacionalmente, los invitamos, a que exporten, a que vayan con nosotros, a las ferias, internacionales, y expongan su producto, cuando lo tienen que hacer, y esa es la idea, es empezar a crear, además de eso, unos productores, bien importantes, de materias primas, que nos sirven a nosotros, pero igualmente, le sirven, a cualquier persona, que esté en el ramo, eso es lo que hemos hecho, ese es un programa, bien interesante, requiere mucho, voluntariado, de la gente, de adentro de Colombina, pero pues, a lo largo del tiempo, ha ido cogiendo, demasiada fuerza, el año pasado, por ejemplo, invertimos, 343 horas, de gente de Colombina, incluso muchos, los vicepresidentes, son, catedráticos, en estas compañías, van y, le enseñan a la gente, a hacer las cosas, y obviamente, esto ha fomentado, la competitividad, de estas compañías, hay unos casos, de éxito, bastante interesantes, compañías, que se han vuelto, han pasado, de pymes, pequeñas, a medianas, realmente, y están en vía, en vía de convertirse, en compañías grandes, no gracias, necesariamente, a lo que hemos hecho, pero sí, al empujón, que le hemos dado, digamos que, aquí hay un verbátim, de una de estas personas, que ha participado, este, el programa Big Brother, nos ha permitido, no sólo crecer y desarrollarnos, sino también creer, en nosotros mismos, y como todo buen hermano mayor, Colombina, está siempre apoyándonos, y asesorándonos, para que día a día, mejoremos, un millón de gracias, esta es una señora, gerente, distriapícola, hacen, miel de abeja, y obviamente, este es el último, uno de los últimos, que ha pasado por ahí, ya estamos buscándole, con la gente de exportaciones nuestras, de mercados internacionales, oportunidades, en el mercado internacional, obviamente, nosotros damos la miel de ellos, en nuestros procesos productivos, pero parte de asegurar, la cadena de valor, es precisamente, no solamente, certificar proveedores grandes, como Smurfing Kappa, que sigan TESCO, sino además de eso, hacer nuestros propios proveedores, ir trabajando con ellos, para que entiendan, que la manera de progresar, es tener productos, de óptima calidad, ingresando a plantas, de producción como las nuestras, y en el sentido, bueno de la palabra, siendo productivos, yo creo que uno de los, temas bien interesantes, de la cadena de abastecimiento, es que en la medida, que se extienden, los lazos de confianza, entre proveedores, compañía y clientes, la cadena se vuelve, muchísimo más eficiente, entonces, en la medida, que estas compañías, van creciendo, van mejorando, su propuesta de valor, van mejorando, su calidad, los costos, de la cadena de abastecimiento, van bajando, después viene obviamente, todo el tema, de trabajo adentro, de nuestras plantas, de producción, y de nuestros procesos, pues obviamente, tenemos, todas las, certificaciones necesarias, requeridas, y más allá, estamos certificados, desde ISO 9, hasta ISO 22, HACCP, BRC, que es una de las, certificaciones más complicadas, que tiene el mundo de alimentos, y obviamente, trabajamos, en unos planes, muy importantes, de todo lo que tiene que ver, con el aseguramiento, de la inocuidad, de nuestros productos, obviamente, repito, son alimentos, los que estamos vendiendo, a una población vulnerable, muchas veces, son niños, necesarios, nuestra responsabilidad, es vender un producto, en óptimas condiciones, para ser consumido, esto lo manejamos, pues obviamente, con indicadores, a lo largo de toda la cadena, y hay un compromiso, importantísimo, de toda, la alta dirección, de la compañía, partiendo desde sus accionistas, hasta el último operario, de que lo que estamos vendiendo, esté siempre, en óptimas condiciones, es un programa, que se alimenta, y retroalimenta, todo el tiempo, y pues obviamente, contempla, todos los ejes, de la producción limpia, desde limpieza, y desinfección, control de plagas, mantenimiento, de los edificios, alérgenos, alérgenos, perdón, agua potable, proveedores, material extraño, planes HACAP, que están hechos, básicamente, a controlar, puntos críticos, de la producción nuestra, es identificar, los riesgos, de contaminación, los riesgos, donde se puede poner, en peligro, en algún momento, de habla, y no cuidar de un producto, y trabajar sobre ellos, cuáles son los riesgos físicos, a los que estamos, enfrentando, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, que tenemos, tener un plan, específico, para identificarlos, y controlarlos, y gestionarlos, somos unas plantas, que de todas maneras, tenemos, y manejamos, material orgánico, todo el tiempo, estamos manejando leche, estamos manejando cacaos, estamos manejando azúcares, estamos manejando harinas, estamos manejando trigo crudo, de vez en cuando, todos esos productos, son agentes biológicos, tienen vida, son sujetos, de contaminarse, y pues obviamente, el control interno, es importantísimo, para que el producto, salga siempre, en óptimas condiciones, y pues obviamente, la mejora continua, que es, digamos, el paradigma, no digamos, es el esfuerzo, que hay que hacer siempre, para sostener estos sistemas, de gestión de calidad, ¿cuáles son los principios, de la gestión de calidad? Pues obviamente, el tener un enfoque al cliente, importantísimo esto, pero estar haciendo continuamente, encuestas, estar haciendo continuamente, análisis con consumidor, y que eso sean entradas, válidas y valederas, a un sistema de gestión de calidad, tener líderes, que crean, y estén motivados, a que esto es parte, de hacer las cosas, de la manera colombina, participar, a todo el equipo de trabajo, creo que es importantísimo, cuando uno entra, a una planta de colombina, saber que los operarios, de colombina, están conviviendo, y comulgan, con esta manera, de hacer las cosas, el enfoque basado, en procesos, el enfoque, hacia gestionar, estos procesos, de control de calidad, el tema, del mejoramiento continuo, estar todos los días, subiendo los estándares, subiendo las varas, siempre, tomar decisiones, basadas, en hechos y datos, importantísimo eso, nunca nada, a la corazonada, muchas veces, la corazonada, nos lleva, al momento, y al sitio, y a donde no es, creo que las cosas, más importantes, es un análisis científico, siempre las situaciones, y tener siempre, una relación, en mutuo beneficio, con los proveedores, de servicios, proveedores de, de materias primas, etcétera, esos son los principales, o los principios, de la gestión de calidad, dentro de cualquier, negocio colombina, y por último, siempre, ya saliéndonos, de las plantas nuestras, y entrando a la red, de distribución, y les voy a mostrar, aquí un ejemplito, muy sencillo, más adelante, a qué me refiero, y es muy sencillo, la verdad, es todo el tema, de hacer la verificación, de calidad, una vez sale, el producto, de nuestra planta, cómo se comporta, el producto, a lo largo, de una cadena de abastecimiento, ya de la planta, hacia el cliente, entonces tenemos, programas como, tener verificadores, de calidad, verificadores de calidad, que hoy en día, están situados, a lo largo, de esa geografía, que veíamos anteriormente, son personas, de colombina, que son los ojos, de la calidad, de nuestros productos, en esos países, en esos distritos de venta, en esa red logística, eso es importantísimo, porque, como ustedes saben, el producto, puede salir perfecto, de una planta, pero se puede contaminar, en cualquier etapa, de ahí en adelante, y una cosa, es que se contamine, una pintura, una cosa, es que se contamine, o que se, dañe, una prenda de vestir, otra cosa, es que se contamine, o se dañe, un alimento, que eventualmente, va a ser consumido, por un ser humano, pues tenemos un programa, muy agresivo, de verificadores de calidad, gente que se capacita, específicamente, en hacer control de calidad, de nuestros productos, a lo largo de la cadena, tenemos una escuela logística, que es, simplemente, enseñarle, mejores prácticas, a nuestra gente, que maneja la cadena logística, de cómo es el manejo, de productos alimenticios, a lo largo de esa cadena, y una escuela comercial, que uno de sus, grandes capítulos, es enseñarle a los clientes, a manejar productos delicados, o productos de alimentos, en su cadena de abastecimiento, ya interna de un cliente, hay clientes muy grandes, en Colombia, y en el resto del mundo, donde reciben productos de alimentos, en un sitio, y ellos mismos los subdistribuyen, esas cadenas, también tienen que estar verificadas, esas cadenas, también, tienen que tener control, para que el producto, pues obviamente, llegue en óptimas condiciones, siempre, aquí tengo, simplemente un ejemplito, para que ustedes, se den cuenta, y el ejemplito, es muy sencillo, porque tiene mucha, ingeniería, lo que a nosotros, nos gusta llamar, ingeniería de la paila, la paila, es donde está ubicada, pues nuestra planta principal, o ingeniería, criolla, y es una ingeniería, bastante, bastante intuitiva, demasiado sencilla, y uno creería, pues que las soluciones, son de miles, de millones de dólares, o cosas carísimas, pero no, uno de los principales productos, uno de los principales, productos nuestros, es el chocolate, no tenemos marcas, como Chocobre, que es una marca importante, tiene un buen pedazo, de participación de mercado, y estamos metiéndonos, incursionando, en otros líneas, de chocolatería, bien interesantes, el principal enemigo, el principal enemigo del chocolate, como todos sabemos, la temperatura, un chocolate, de verdad, cuando pasa, 30 grados Celsius, ese producto empieza, a dañarse, empieza a derretir, y muchas veces, ustedes abren un producto de chocolate, no sé si les ha pasado, y está blanco, es como con una costra blanca encima, ese producto, en la cadena de logística, se derritió, porque en algún momento, sobrepasó 30 grados Celsius, durante algún periodo de tiempo, y después se volvió, a endurecer, y lo que pasa, es que la grasa del chocolate, salió a flote, se separó del chocolate, sale a flote, queda en la superficie, y cuando se vuelve a endurecer, queda blanco, entonces uno dice, este chocolate está dañado, está malo, no, no está ni dañado, ni malo, tiene un aspecto horrible, eso sí, y muchas veces, la gente no se lo come, no es que esté dañado, sino que el chocolate, sufrió a lo largo de la cadena de abastecimiento, pasa con los helados también, aunque no traje el ejemplo de helados, pero ustedes han visto, muchas veces, han destapado un helado de cualquiera, o han comido un helado, y está como con hielo, ese hielo, quiere decir que el helado, en algún momento dado, la cadena de congelados, se rompió, y se rompió, el helado se derritió, alguien lo volvió a meter en un congelador, se congeló, otra vez, pero ya se congeló separado, leche, y sólidos de la leche por un lado, y el agua por otro lado, y formó una costra de hielo, eso es horrible, pero cuál es el reto adicional de una cadena logística, si esto es lo que tiene que mantener en temperatura, ustedes no se imaginan, un camión, a las dos de la tarde, haciendo distribución, tienda a tienda, en Barranquilla, cuando se abre el furgón atrás, puede estar a 55, 60 grados Celsius, obviamente, si esas son las condiciones de distribución, ningún chocolate puede ir en esa distribución, tenemos un reto adicional, nosotros estamos vendiendo productos, un Chocobreik, aquí venden Chocobreik en la universidad, espero que sí, ¿no? ¿un Chocobreik, no? ¿a cuánto le cobran al Chocobreik, simplemente por curiosidad? ¿cuánto pagan aquí en la universidad por un Chocobreik? 200, sí, bueno, Chocobreik está diseñado, para venderse a 100 pesos, su unidad, está diseñado para eso, obviamente, a todos nos pasa, si yo me acerco a la tienda, así vestido, a mí me cobran por un Chocobreik 500, entonces, pues eso, eso pasa, pues Chocobreik está hecho y diseñado para venderse a 100 pesos, una cadena logística que tiene que llevar productos, para que eventualmente, el PVP, no el precio que vende Colombina, el PVP, precio de venta público, sea a 100 pesos, tiene que ser una cadena muy eficiente, y muy económica, si no lo es, el Chocobreik no sale para venderse a 100 pesos jamás, entonces, uno de los retos es poder sostener, este tipo de situaciones, aquí voy a hablar simplemente de la temperatura, en una red que sea eficiente, y económica, y que con esa red, podamos llegar a un barrio de Agua Blanca, a una tienda que está ubicada, bien lejos de aquí, que donde el Chocobreik sí vale 100 pesos, y pueda venderse el Chocobreik a 100 pesos, entonces, pues obviamente son, cosas muy sencillas, y uno, sin los que creían que aquí les iba a mostrar, el secreto, el gran secreto, de cómo se hacen las cosas, no, es más, el poder de los sentidos, y el sentido común, simplemente cuánto se demora en descargar un camión, de dos a tres horas, se demora el descargue de cualquier tractomula que llega, sale de una planta y llega al primer punto de la red, que es un centro de distribución nuestro, en alguna otra ciudad, pongamos Barranquilla, se demora de dos a tres horas, en descargar una tractomula, ese proceso tiene que ser, para algunos productos, demasiado rápido, y sabemos, entonces simplemente en esa tractomula, van chocolates, o van algunos de los productos, que están en esta lista, y más, por favor, cuando llegue el tractomula, lo primero que usted tiene que hacer, es sacar esos productos, lo más rápido posible, y meterlos a un cuarto frío, sencillo, hasta ahí vamos sencillito, se ingresan en cada uno, de los centros de distribución nuestros, hay un área, que está por lo general, a temperatura ambiente, obviamente está echado, protegido, pero una temperatura ambiente, de un centro de distribución nuestro, en Barranquilla, puede llegar afuera, a unos 31 grados, 32 grados, en la parte exterior, adentro, pero en la parte, por fuera del cuarto frío, bueno, el cuarto frío, perdón, tiene que tener una temperatura, que está entre los 17 y 15 grados Celsius, aquí se hace el picking, se hace todo lo demás, cuando ya vamos a pasar, este producto de colombina, hacia el cliente, muy ingenioso, y esto es ingeniería, de la interesante, de la bonita, de la que hace la gente, hombre, comprémonos unas cajitas de icopor, y hacemos un picking mucho más, un poquito diferente, ustedes saben que es picking, pues es coger el producto, ya el pedido específicamente, que va para donde un cliente, metamos unas cajitas de icopor, para que salga el producto frío, de la zona de picking, y se mantenga frío, en la cadena de abastecimiento, entonces se han creado, basados en estas cosas, que veíamos nosotros, en los supermercados, desde hace algún tiempo, unas zonas, unos túneles, a lo largo de todas nuestras cadenas, de todos nuestros centros de distribución, los de Barranquilla, los de internacionales, para hacer el piqueo, específico de chocolates, y productos delicados, allá adentro, se meten en unas, en estas neveritas, de icopor que les mencionaba, se hicieron pues, están las fotos de la construcción, de todos estos centros, en todas partes, se verifica pues, que la temperatura, esté funcionando, y adicionalmente a eso, algo bien interesante, como vendemos helados, en casi todas partes, en una neverita de helados, alguien dijo, metamos unas celditas, unas baterías, de congelado, unas pilitas, a que se enfríen, entonces hoy en día, nosotros no tenemos, para el producto de chocolates, ninguna distribución, con termo 15, que es carísima, nosotros no hacemos eso, hacemos una distribución de chocolates, desde nuestra planta, hasta cualquier parte del mundo, utilizando una ingeniería, muy creativa, llevando el producto, cuando ya va para el cliente, en unas carros y furgones, que tienen estas pilas, congeladas, que duran congeladas, aproximadamente 24 horas, a lo largo de todo, el piso, en unas partes del techo, del furgón, y salen de, de Colombina, de nuestros centros de distribución, así, y llegan al cliente, en óptimas condiciones, llegan al cliente, a la temperatura, que tiene que ser, porque el reto, no es sólo, llevar el producto, en óptimas condiciones, sino hacerlo, de una manera económica, eso lo que querías contar, por ahí me estaban haciendo señas, de que ya, entonces pues me abro ya, a preguntas, de ustedes, si tienen alguna, y si tienen algún tema, que quisiera que tratara más, pues por favor me cuentan, muchas gracias, Sí, claro, las que, las que le viste ahí, Sí, las que le viste ahí, tú hablas de la calidad, de los proveedores, y la empresa, pero no le son las calidad, de los trabajadores, entonces mi pregunta, se fundamenta en, ¿cómo manejan el control, de eficiencia, del personal laboral, de la empresa, para que las personas, rentan un X porcentaje, para tener una posibilidad, de la calidad? Muy buena pregunta, sí, digamos que el, el trabajar con gente idónea, es importantísimo, porque la gente, tiene que vivir lo que hace, y meterle el corazón, a lo que hace, y vivir, el tema de la calidad, en una planta, como la que está ubicada, en la Paila, lo principal, digamos que el principal, elemento, de la relación, que uno tiene, con cualquier operario, es la comunicación abierta, yo creo que, el secreto, no está, en mantener, secreta las cosas, sino en compartir, las cosas con la gente, todo el mundo, necesita saber, por qué está, donde está, y qué está haciendo, específicamente, si un operario, nuestro, piensa, mi rol, es meterle, el palito, al bombón, ese es mi rol, el hombre, no está viendo, la cadena ampliada, de realmente, cuál es su rol, en la compañía, eso es peligrosísimo, yo creo que, parte, del que haya eficiencia, es que las personas, empiecen a pensar, un poco más, en una red, un poquito más amplia, qué hemos hecho nosotros, pues obviamente, como primera medida, es compartirle, a la gente, cuál es el rol, de ellos, dentro de la compañía, qué están haciendo, cuando están haciendo las cosas, que sepan que, el palito, bien puesto, en el bombón, que ese palito, va a estar bien puesto, en un producto, que va a estar vendiéndose, en Estados Unidos, etcétera, y que lo va a estar gozando, alguien, pero más allá de eso, hemos empezado, o hace mucho tiempo, a armar equipos, de trabajo, basados en, productividad, y autogestión, entonces, cuando uno va a una planta, de colombina, y uno ve, un operario, de una, el operario, que está, se llaman empalilladoras, de bomomun, las troqueladoras, ese señor, hace parte de un equipo, que va desde la persona, que está cocinando, más allá, el caramelito, la persona, que está haciendo el chicle, y las personas, que están envolviendo, y metiendo en cajas, el bomomun, y ese grupo ampliado, tiene indicadores, autogestiona su calidad, la tienen, control, ellos mismos, sobre su calidad, ellos mismos, hacen sus verificaciones, de calidad, ellos mismos, se llaman la atención, cuando hay problemas, y ellos mismos, llevan sus indicadores, de productividad, ¿por qué? porque, eventualmente, estamos haciendo los pilotos, apenas ahora, pero eventualmente, la idea es que ellos, tengan su salario, obviamente, pero además de eso, empiecen a, a participar, en una, remuneración variable, basados en, productividad, calidad, etcétera, etcétera, entonces la gente, está muy motivada, o tenemos gente muy motivada, porque está pensando en, me van a dar un extra, por eso, pero lo más importante, de todo, es que la gente sepa, que está haciendo, dentro de la compañía, repítalo, no sé si te, bien. Buenas tardes, mira, tengo dos preguntas, la primera, sí señor, la primera, es, ustedes están compitiendo, con una gran compañía, como la es Nutella, internacionalmente, ¿cómo es quién, perdón? Nutella, sí, ¿cuáles son las estrategias, que están implementando, para quitarle, la participación, que tiene, esta gran compañía, sobre todo, pues en Estados Unidos, la primera, y la segunda, el programa, Big Brother, que ustedes manejan, solamente lo usan, para empresas, ya que existen, como tal, o también se maneja, para ideas, o nuevos proyectos, que están en, en la cabeza, de los nuevos empresarios, que están surgiendo. Ok, listo, primera pregunta, Nutella, Nutella hace parte, de un grupo gigantesco, es una compañía italiana, de un hombre, que murió recientemente, de una compañía, que se llama Ferrero, Nutella, es una competencia, pues obviamente, formidable, en lo que tiene que ver, con cremas de chocolate, en Crisio Nunei, ¿qué era chocolate? son cremas de avellana, son bases de chocolate, pero con alto contenido de avellana, yo diría, que la gran diferencia, entre nosotros, y esas multinacionales, con esos productos, está, en el precio de venta, nosotros, tenemos, por misión, y además de eso, por misión y convicción, y además de eso, por donde venimos, nosotros tenemos que ofrecer, un producto de óptimas condiciones, y óptima calidad, pero, manteniendo un valor percibido, el valor percibido, es donde viene el secreto, por encima de la competencia, ¿qué quiere decir en este caso? proveer un producto, que esté a la altura, de un Nutella, pero que tenga el precio, de un producto, que se pueda vender, en cualquier tienda de Colombia, Nutella no tiene eso, Nutella, hace las cosas, al precio europeo, al precio del, de, que lo puede comprar, cualquier italiano, me supongo yo, y lo venden al mismo precio, en todas partes del mundo, entonces, si accede a alguna gente, al producto Nutella, pero no es un producto, que tenga la universalidad, de poder ser consumido, por un consumidor, vuelvo el cuento, a cualquier barrio de Cali, entonces, ahí es donde está, la gran diferencia, es poder hacer esas cosas, que hace la competencia, pero hacerlas, para mercados nuestros, para poder, tener la, la demanda acá, y en el tema de Big Brother, si, buscamos compañías, que ya tengan, un inicio, una trayectoria inicial, no necesariamente, son proveedores, de materias primas, ni materiales, en el grupo, tenemos proveedores de uniformes, por ejemplo, de gente que hace uniformes, después para las plantas nuestras, pero si buscamos, que no sea, porque este no es un, este no es un, como se llama, un, para buscar, para compañías, que estén arrancando, únicamente, sino que ya tengan, alguito de trayectoria, no es una incubadora, como dicen, no es un incubador, sino que tengan algo, de trayectoria, que se hayan acercado, que sean proveedores nuestros ya, y que le damos potencial, de que pueden ser, mucho más grandes, de lo que son. Bueno, Jacob, acá tenemos una pregunta, que es, ¿cómo han respondido, y en qué medida, se han visto afectados, por la tendencia fitness? Por la tendencia fitness, muy bueno, inicialmente, hoy por hoy, eh, no mucho, hacia futuro, creo que bastante, importante, pero, nosotros creemos mucho, bueno, separemos la pregunta en dos, creería que, lo que ustedes van a ver, de Colombia, hacia futuro, muy próximo, es lanzamientos, de productos, con valores, más asociados, a la tendencia fitness, porque creemos, que hay que ofrecerle, al consumidor, lo que quiere comer, entonces vamos a ver, cosas que sean gluten free, vamos a trabajar, bajas en sodio, cero grasas trans, utilización de quinoa, que es un producto autóctono, de esta parte del mundo, que no ha sido explotado, en las dimensiones, que podría ser explotado, productos libres, de colorantes artificiales, y saborecimientos artificiales, etcétera, pero la promesa es esa, la promesa no va a ser, que comerse un producto colombina, lo va a hacer a uno más viga, ni lo va a hacer a uno, que se adelgace, porque creemos, que la salud, como en todo, tiene sus vaivenes, y muy pronto, el mundo se va a dar cuenta, que parte de la salud, está en el espíritu, no solamente, en el físico, y ese espíritu, requiere, de vez en cuando, de una buena golosina, que hacemos nosotros, y que tenemos comprometido, a corto y mediano plazo, no pautar, a poblaciones vulnerables, no hacer labor de mercadeo, en poblaciones vulnerables, vulnerables son niños, empezar a mejorar, el perfil nutricional, de algunos de nuestras marcas, pero esa, la promesa va hasta ahí, yo no creo, que nosotros podamos, prometer mucho más, y no queremos hacerlo, y lo que sí queremos, decirle a la gente es, hombre, el tema de la obesidad, no es un tema, de confitería, es un tema, de actitud de vida, es un tema, de salir y hacer ejercicio, miren, en Estados Unidos, se consume, 10 veces más, confite, con productos de confitería, que aquí en Colombia, siendo, ellos son 300 millones de habitantes, 106 veces más Colombia, o sea, el consumo de ver cápita, es altísimo, y el, para que ustedes se caigan, les voy a dar, el porcentaje, de las calorías, calculado, el porcentaje, de las calorías, de una dieta americana, que proviene, del mundo de la confitería, confitería, le hace como, chocolates, chicles y dulces, ese es el mundo, para un gringo, confitería es eso, esas tres categorías grandes, el 2%, el 2% de las calorías, de un americano, provienen de la categoría, de confitería, en Colombia, me senté el otro día, pues preocupado con esto, bueno, ¿cuál es el de Colombia? el 0.56%, por ciento, de las calorías, de un colombiano, provienen, de dulces, chicles, y chocolates, obviamente, despierta la pregunta, si el mundo, se está engordando, se está engordando, entonces, de comer qué, de dónde vienen, el resto, de las 99, punto, cuarenta y pico, por ciento, de las calorías, y por qué nos estamos engordando, ustedes saben, cuál es la principal competencia, hoy en día, de los chicles, y de los bombones, no, 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 ni cree, del chicle, del bombón, ¿quién se imagina cuál puede ser la competencia más grande? Alguien, diga algo, ¿cuál? ¿Cerveza? ¿Hamburguesa? ¿Qué? No, ¿saben cuál es la competencia más grande del mundo de la confitería hoy en día? La tecnología, esto, la gente ha dejado de comer dulces, y de comer chicles, los que han dejado de hacerlo, realmente, menos por fitness, y más por esto, uno entra a un aeropuerto, y antes la gente comía chicle, comía el bombón, porque es un calmante de ansiedad, incluso cuando uno piensa en un bombón, es como un chupo, hoy en día, uno ve a la gente, en estas todo el tiempo, tin, tin, no mira a nadie, y están esas, esa es nuestra principal competencia hoy en día, el relajante de los jóvenes hoy en día, de los pelados hoy en día, es estar pegado en esto, entonces la gente, ni socializa, curiosamente, más conectados, pero menos cerca, y adicionalmente a eso, peor para nosotros, no salen a hacer ejercicio, la gente está, horas metida en la casa, metidos en internet, pero pues, allá vamos diseñando productos. Buenas tardes, buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Aranda, un estudiante de aquí, ingeniería industrial, mi pregunta, y lo que yo le digo a mi hija, me gustaría conocer un poquito, de su experiencia, porque yo he tratado de ser empresario, y lo que veo más complicado, es el manejo del personal, me gustaría que me narrara, de su experiencia, cómo va con, qué contrato, qué tipo de contrato, manejan dentro de la empresa, y cómo le he ido mejor, o sea algo sobre eso, porque sinceramente, yo a mi hija le digo, eso sí que es difícil, ese tema, de manejar el personal. ¿Manejar gente? Uy, manejar gente, eso es muy difícil, muy difícil. Pues, le puedo responder, muy por encima, nosotros hoy en día, somos 9 mil, estamos llegando a 9 mil 500, las cifras que me escapan, 9 mil 500 colombinos directos, la verdad, hemos hecho unos esfuerzos, muy importantes, a lo largo de los años, hoy en día, de nuestra fuerza laboral, el 80% está contratado directamente, a término indefinido, por Colombina, tenemos obviamente, unos espacios del 20% que son, por empresas temporales, pero lo hacemos porque, existe una temporalidad, en el mundo del, en el negocio donde nos movemos, pero el 80% está contratado directo, yo creo que, de las cosas importantes, en el gestionamiento, del ser humano, es darle, darle propósito a la gente, darle propósito a lo que hacen, es convertirlos en aliados del cuento, sobre todo cuando uno es un empresario, es importante venderle a la gente, el, el por qué, la misión, eso me parece importantísimo, yo creo que, de mi tiempo en Colombina, de mi día a día en Colombina, uno dice, era el vicepresidente, no, pues este man es el que hace todas las estrategias, el que inventa todos los productos, el que, no, no, mi labor principal, es mantener gente feliz, esa es mi labor, mi labor no es inventarme nada, mi labor no consiste en diseñar el producto, y decirle, quiten la coma, pónganlo, haga rojo, hágalo de fresa, no, no, de vez en cuando meto la cucharada, pero mi labor principal, es manejar un grupo de personas, es mantenerlos motivados, contentos, con sentido de propósito, escucharlos, y ser coach, trabajar con ellos, para que ellos sean mejores, y una filosofía de vida mía, por ejemplo, de vida laboral, es uno tiene que trabajar, para que la gente que trabaje con uno, lo pueda reemplazar en cualquier minuto, y para que uno, sobre, si uno no sobra, no ha hecho la tarea bien, cuando uno se da cuenta que sobra, y que los que vienen detrás de uno son mejores, que está haciendo las cosas bien, no sé. Bueno, vamos con la última pregunta, que la tiene el señor, adelante. ya hablamos un poquito del tema de salud, digamos, del contenido, del producto como tal, yo creo que no me estás abriendo, ¿quién lo están oyendo de atrás? Sí, ahí ya, ya hablamos un poquito del tema de salud, el contenido del producto como tal, digamos que ahorita, si hablamos un poquito de la salud ambiental, digamos que, entendiendo que el empaque, es parte fundamental, para uno, hacer distribución de un producto, ¿qué estamos haciendo en Colombina para contribuir a esa parte del medio ambiente a través de diseño de los temas del empaque? Bueno, muchísimas cosas, lo primero, muy importante de resaltar, es que nosotros producimos en el mes, unidades logísticas, nosotros le llamamos cartones, le llamamos allá, producimos alrededor de un millón 500 mil cartones de productos, productos salen de varias plantas, todos los meses, de ese millón 500 mil cartones, nosotros usamos por lo menos 300 mil cartones, 300 mil cajas, que tienen varias veces de ir y venir, todos los meses, eso lo venimos haciendo y hemos venido creciendo a lo largo del tiempo, arrancamos hace aproximadamente unos tres años, darle reuso al cartón corrugado, eso es importantísimo, porque eso quiere decir menos compra de cartón nuevo, menos tala de árboles, diseños de empaque, importantísimo, no solamente por la sostenibilidad ambiental, sino por la sostenibilidad económica, uno de vez en cuando trabajamos mucho en reducir el tamaño de los empaques que tenemos, hacer el vestido un poquitico más apretado, simplemente porque nos estamos ahorrando toneladas de plástico que terminan siendo problemas de basura, hemos trabajado con biodegradables, estamos empezando a meternos en el tema de los productos inicialmente oxo-biodegradables, parte de los trabajos de certificación de productores que tenemos es que los tallamos mucho para tener productos que sean biodegradables, biodegradables, hemos incursionado, hemos sacado productos, por ejemplo, bombón boom con empaque 100% oxo-biodegradable, cuando hablo de oxo-biodegradable estoy hablando del palito, la envoltura y la bolsa donde vienen, pero el principal de todos esos es trabajar sobre cuánto usamos el plástico que van los empaques y el trabajo de siempre es velar por reducirlo, velar por reducir la envoltura, velar por reducir el tamaño de la bolsa, porque hay ahí toneladas de plástico que están saliendo en el medio ambiente. Y el programa del reuso de los cartones que ha venido creciendo y creemos que tenemos metas internas de llegar más o menos eventualmente en unos 3 o 4 años más a que la mitad de los cartones que salen de nuestra planta han sido cartones que han ido y venido 3, 4, 5 y 6 veces a lo largo de la cadena. Tenemos físicamente gente que va a los clientes nuestros a recoger cartones nuestros para devolverlos, para no usar cartón nuevo. Fue un verdadero placer contar con su participación en nuestro evento, te damos muchísimas gracias y queremos hacerte entrega de un reconocimiento por ello. Muchas gracias. 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 Gracias.